Bueno chavales, antes de nada pedir perdón por mi voz, porque estoy afónico, no sé ni cómo estoy grabando esto, pero bueno, un poco de locura. Y sí, como veis ahí, eso no es un icono, ¿vale? Esos son unas camisetas que me he pillado en una página que la verdad me ha gustado bastante, ¿vale? La página se llama SoccerDialShop, vais a tener el enlace en la descripción. Y bueno, como veis, tenemos ahí la camiseta de Kuliver, chavales, como no. Me tenía que pillar una camiseta del señor Papá Kuliver, que como veis es la del centenario del Barça, ¿vale? Con el dorsal número 19, que fue el primer dorsal que llevó Kuliver, así que ni tan mal. Luego también, aparte de esta camiseta del centenario del Barça, pues también me he pillado la del Tottenham, que la vais a ver a continuación. Que la verdad está bastante, bastante guapa, que es la tercera equipación. Y no sé, me gusta bastante. Puede ser que el Tottenham o el Ayer, a ver, uno de los dos llegará a la final, obviamente. Y pues nada, voy a tener su camiseta 100% en Riedonais. Así que ahí está, camiseta del Tottenham, tercera equipación, muy guapa, ¿vale? La textura de las camisetas está muy bien. La serigrafía igual, no es una serigrafía que se borre del todo como en otras, ¿vale? Está bastante, bastante bien. Y bueno, como veis, ahora tengo ahí la del Ayer, ¿vale? Que la verdad está bastante guapa. Estuve a punto de pillarme la segunda equipación, pero dije, no, voy a coger la primera porque, no sé, me gusta bastante, ¿vale? Y bueno, después de deciros esto, también os diré cómo comprar en la página, ¿vale? Porque es bastante fácil y la verdad, viendo la calidad de las camisetas, me parece que está bastante bien el precio. También, aparte de camisetas, podéis pillar pantalones, botar, bueno, ahí de todo, ¿vale? Vamos a la página y lo veis mejor. Bueno, chavales, como veis, ya estamos aquí en la página web, ¿vale? Se llama soccerdialshop.cn. Y la verdad que es una página que está bastante bien, bastante completa, porque fijaros que aparte de tener equipaciones de fútbol, también tenemos de las selecciones. Luego también tenemos por aquí equipación para mujeres, ¿vale? También tenemos botar de fútbol, tenemos equipaciones para niños, también tenemos aquí un kit completo, tanto camiseta como pantalones y medias. Luego retro, ¿vale? Camisetas antiguas, como la que tengo yo que he pillado de Culliver. Y la verdad que está bastante bien, ¿vale? Vale, chavales, si nos metemos aquí, por ejemplo, ¿vale? Para, por ejemplo, para comprar uno, primero tenéis que estar registrados por aquí, ¿vale? Yo ya tengo puesto mi cuenta, pero vamos, te registras en dos minutos, es muy fácil, pones tu correo y ya está, ¿vale? Luego, por ejemplo, vamos a coger, yo que sé, esta equipación, por ejemplo, la del Arsenal, ¿vale? Vamos a ver cómo se puede comprar, es bastante fácil. Nos metemos aquí, vemos la equipación, ponemos la talla, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a poner la M. Añadimos al carrito, ¿vale? Y luego, si quieres seguir comprando y mirando más camisetas, le das aquí. Pero si solamente quieres comprar una, por ejemplo, le das a Check Out Now. Y ahí, chavales, ya sería bastante fácil, ¿vale? Yo de momento no tengo código ni nada de eso, ¿vale? Pero bueno, le das aquí a seguir a Check Out Now. Y ya lo que tenéis que hacer es poner vuestros datos y comprar, pues como cualquier página normal, ¿vale? Ponéis la tarjeta de crédito y lo típico, ¿vale? Y ahora sí, chavales, con esta voz de mierda, porque estoy en la mierda, vamos a ir a por ese icono garantizado de los truques y a ver si me sale algo en condiciones que se pueda usar por lo menos. Ya que estoy malo, darme algo. Venga, chavales, let's go. ¿Qué pasa, dudes? Aquí están, chavales. Nuevo vídeo. Por fin tenemos ya el icono baby asegurado de los truques, ¿vale? Y bueno, después de este fin de semana con muy poca actividad en el canal, porque ya sabéis que esto es la FIFANTASTIC WEEKEND, ¿vale? Que tendréis vídeos próximamente, ¿vale? Tenemos ahí unos cuantos retitos de fútbol. Y bueno, vamos a abrir primero la recompensa de Squad Battle y luego miraremos los nuevos objetivos que no los hemos visto en el canal, ¿vale? Y aparte miraremos los dos nuevos SBCs con los jugadores del año de la Premier, ¿vale? Bueno, ya sabéis, ya lo he dicho antes, ¿vale? Tengo la voz en la mierda, así que es normal que se me escuche así, ya se me irá calmando un poco. Pero a ver, chavales, después del partidazo de ayer del Rayo, ganando al Madrid 1-0, es normal que tenga esta voz. Estoy rotísimo, ¿vale? Pero bueno, venga, recompensa de Squad Battle, a ver qué tal, chavales, a ver qué sale. Vamos a verlo. Me hice un Oro 1 solamente, venga. Oro 1. Recogemos a Rottenberg, ahí está. Ya tenemos los 14 trueques. Y vamos a ver si suerte con los sobres, por lo menos, que sea alguno interesante. Venga, vamos. Nakamura. ¿Quién es este hombre, tío? No sé quién es, la verdad, no tengo ni idea. Pero va a toche dao, hombre, va a toche dao. Madre mía, 99, loco. 84 de ritmo, pobrecillo, ponele todo 99, ya que estamos. No sé. Ahí Nakamura, no te quiere Nakamura, no te quiere. Bueno, venga. Bueno, chavales, aquí están los objetivos semanales. La verdad, no me han gustado para nada. Porque, fijaros, nos van a dar un long de 83 de media, que me parece muy poca media. Es bastante fácil, hay que notar con jugadores del Subhanton en 4 victorias de Squad Battle en aficionado. Tiradísimo. Luego, estos dos sobremelos yo me los guardaría para los Tots, ¿vale? Sería Derbe de Italia, que es con 3 de la Juve y 3 del Inter. Ganar dos partidos en Squad Battle en profesional, ¿vale? Notar un sobre premium de la Serie A. Lo dicho, me lo guardo para los Tots de la Serie A. Y este igual, pero para la Bundesliga. Y sería con 3 del Dortmund y 3 del Schalke, ¿vale? Bastante facilito. Y lo dicho yo, me lo guardaba para los Tots de la Bundesliga. Luego, Cazador. 10 a 10 de Diagono Nif. Muy fácil. Sombra la portería 0 en 6 partidos. Y para acabar, bronces, ojitos, sobre de 50k. Ganando, eso lo malo, en partidos únicos online con bronces, ¿vale? Eso sí que toca las narices, pero bueno. Si os aburrís, se puede hacer y tenéis un sobre de 50k gratis, prácticamente. Así que, bueno, chavales, vamos a ver los SBCs. Como no, con los señores Van Dijk y el señor Sterling. Bueno, chavales, ahí tenemos al señor Van Dijk, jugador del año de la Premier. Estoy metiendo un montón de cortes porque, chavales, fijaros, es que me quedo sin voz. Estoy jodidísimo. Muy jodido. Bueno, venga, también tenemos aquí al señor Sterling, que es el jugador joven del año de la Premier. Los dos son carísimos, ¿vale? Yo, si no tenéis jugadores por el club, no recomiendo que os gastéis un millón en haceros los, porque fijaros, en FUTBIN. Vale. El señor Sterling vale un millón doscientas setenta mil. Y luego Van Dijk vale un millón ciento treinta mil. Yo no los recomiendo. Son muy buenos. Pero, chavales, uff. Y si luego salen los TOTS y están más baratos GLSBC, que es lo más normal. Porque en los sobres casi nunca sale nada, tío. Es que nunca sale nada. Bueno, aquí tenemos a Van Dijk, ¿vale? Como veis, nos van a pedir cuatro plantillas. En una notar un sobre de cien K. Pero últimamente en los sobres de cien K hay algunos que ni panelea, así que es increíble. Luego un sobre de cincuenta y cinco, que este me gusta más. Este es un sobre de jugadores TOTS de oro, bastante flojo. Y este es un sobre de jugadores únicos, de cincuenta. Bueno, nos piden plantilla 87 con dos ifs, 87 con dos ifs, 85 con un ifs y 87 con dos ifs. Yo lo he dicho, si ya tenéis un Van Dijk de buena media, yo no lo haría, ¿vale? Pero esa es mi opinión, ¿vale? Respetarla. Siguiente, Sterling. Los sobres son, a ver, mega sobre único, sobre de jugadores únicos, ¿vale? Cincuenta, cincuenta y cinco, otro de cincuenta y cinco y otro de cien K, ¿vale? Y luego para acabar, sobre de jugadores TOTS de oro, bueno, de cuarenta y cinco mil. Flojito. Vale, 85 con valoración, 86 y un if, 87 y un if, 87 y un if y 87 y un if. Aquí piden menos if que en Van Dijk, pero, lo dicho, para mí no merece la pena. Y ahora, chavales, ya tenemos el trueque y todo, ¿vale? Vamos a recoger ese icono 100%, ¿vale? Vamos allá, primero, esta plantillita, siete trueques, al carrer todos, ahí está. Lo enviamos al carrer. Vamos con la última plantilla. Metemos al último trueque. Vamos allá. Vale, estaba puesto, con menor a mayor. Y lo metemos al señor Rottenberg. Y ahora sí, vamos allá. Vale, no lo habéis visto, no lo habéis visto, no lo habéis visto en la pantalla. Madre mía, ¿cómo está, David? ¿Cómo estás? Bueno, ya hemos enviado la primera pantalla. Vamos con la segunda plantilla. Lo enviamos, chavales. Y ahora sí, tenemos al icono asegurado. Icono Baby, pero bueno, es un icono, chavales, es un icono. Como salga algo, me voy a romper la voz otra vez. Bueno, más que romperla, ya no tendría voz. Ahí está, sobre el icono base. Lo tenemos, chavales, lo tenemos. Vamos a ver. Vamos allá, chavales, vamos allá. Vamos a abrir primero los cuatro sobres. A ver, bueno, los tres sobres. Y dejamos el último para el final. Aquí no sale nada. Bah, en la mierda. En la mierdísima. Vale, guardamos este. Esto para afuera. Dos últimos. Y ahora, chavales, se viene el icono, locos. Se viene el icono. Nada. Ni panel. A ver qué tenemos debajo. Monreal, vale. Esto fuera. Vamos con otra. Sobre de mezcla de jugadores top. No camina. A ver si panelea. Panelea. No. Y tenemos a Milik. Ahí está. Venga, va. Ahora sí, chavales. Se viene el icono baby. 14 trueques todo este mes. Veremos a ver si han merecido la pena o no. Le damos. Sobre de jugador. Icono, chavales. Let's go. Camina. Ojo. Ojo, estoico. Bueno. Bueno, chavales. Ni tan mal, ¿vale? Podría haber sido peor. Un estoico. Me gusta bastante, ¿vale? Encima es una leyenda del Barça. Así que de lujo, ¿vale? Podría haber salido cualquier mierda. Y ha salido el señor estoico que me parece de las mejores cartas que podía haber de las baby. Así que ni tan mal, chavales. Ni tan mal. Tenemos al señor Gistro Stoikov que se viene a la plantilla. No sé dónde le pondré. Lo mismo le pongo de revulsivo. Un icono de revulsivo, un poco de locura. Pero bueno, ni tan mal. El señor Gistro Stoikov. Espera haberlo dicho bien. Aunque con la voz. A saber. Ahí tenemos a Stoikov. Se viene a la plantillita. La cara. No es que se parezca mucho, pero bueno. No lo he hecho muy bien esta vez en el FIFA. Ahí tenemos a Stoikov. 87 de ritmo. 88 de tiro. 85 de pase. 87 de regate. 44 de defensa. Y 81 de físico. Brutalidad de carta. Viendo las que podía haber salido. Así que ni tan mal. Ahí está. Me gusta bastante, ¿vale? No me voy a quejar. Me encanta. Lo único. No tiene 4 de pierna mala. Pero me da igual. No me quejo ese señor Stoikov. Así que ni tan mal, ¿vale? Ya despidiéndome el directo. Digo directo. El vídeo ya. Sin voz casi. Muchísimas gracias por habernos pasado. Si os gusta dejar un buen like. Suscribiros. Así para la caminita. Para no perder más vídeos. Y nos vemos en la próxima, chavales. Adiós. 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 Adiós.